Hola que tal gente de YouTube mi nombre es Hakim y el día de hoy te quiero platicar de algo interesante y es con respecto a las Hellgates 2 vs 2 Este video básicamente yo lo grabé con la intención pues de analizarlo posteriormente y no me había percatado de que si lo había guardado en su momento Y justamente apenas le estaba platicando a un amigo de lo que nos habíamos encontrado en las Hellgates Y dije bueno pues este es un buen momento de una vez para editarlo y de paso subirlo y compartirlo con todos ustedes Además de bueno pues que estoy procurando subir videos constantemente al menos todos los días lunes, miércoles y viernes Con la intención de traerles a ustedes pues algún contenido variado ya que a mi me gusta hacer muchas cosas diferentes en Albion Online No solamente me enfoco en una sola Justamente aquí en el caso de las Hellgates hay muchas builds que tu te puedes encontrar y nosotros nos encontramos con lo que era un bastón de fuego ignio Y aparte un healer que era bastón de redención Es una combinación bastante interesante y me llamó mucho la atención Porque es complicado la verdad o al menos a nosotros se nos hizo muy difícil de poder jugarlo Creo que para poder jugarlo tendríamos que haber utilizado un lugar muy abierto desde el principio Sin embargo yo lo empecé a grabar minutos después como 3 o 4 minutos después de que ya habíamos estado en pelea al principio Y era complicado porque al ser un bastón de redención y no poder separarlos Este los cura demasiado a los dos como te puedes dar cuenta Simplemente con que ellos jueguen juntitos es más que suficiente para que se mantengan curados los dos casi todo el rato Además por otra parte bueno yo no soy healer como tal no tengo la especialidad subida Y será probablemente una de las últimas armas que yo suba Entonces pues no lo utilizo regularmente Si tu tienes algún comentario con respecto a como mejorar ya sea en este contenido Específicamente de las Hellgates 2 vs 2 O que builds utilizas tu para hacer este contenido Déjamelo en los comentarios quiero saberlo me parece bastante interesante Ya que nosotros frecuentemente hacemos este contenido Pero bueno pues aquí es en donde a nosotros nos toca aprender Ir conociendo las mejores builds Ir viendo un poquito del meta Y obviamente las habilidades que se ocupan en las respectivas armas y armaduras Por otra parte con lo que corresponde en esta pelea Bueno pues en el caso de mi compañero Bodega Horrera Él tiene bastante tiempo jugando con las dagas De alguna manera él las tiene maineadas Es su arma principal Y pues creo yo que lo hace de manera correcta Digo en mi humilde opinión Me gustaría que me dejaras en los comentarios Que es lo que tu opinas Si opinas lo mismo que yo O crees que es un verdadero manco Entonces pues teníamos que estar haciendo desengage Con bastante frecuencia Y es que la verdad se nos acaba el maná Y bueno pues sucedían una serie de cosas Que no sabíamos como es que podíamos romperlos Como es que podíamos nosotros reventar directamente su defensa Hasta que en algún momento pues siempre se presenta la oportunidad Y creo yo que en ese momento nosotros estábamos platicando Que lo ideal es que como a mi me estaba haciendo Focus Él tenía que quedarse peleando Y reflejarlo en el momento correcto Entonces pues fue la manera que encontramos Ya que el bastón de redención en ese momento No lo alcanzó a curar Y él se reflejó todo el daño Entonces así fue como lo logramos matar Y bueno pues ese sería el desenlace de esta Hellgate 2 vs 2 Si te gusta mucho este contenido O te gustaría que subiera una recapitulación De muchos videos continuos Claramente que sería sin narración Déjamelo saber en los comentarios también Por otra parte quiero comentarte Que todos los videos Tienen una montura que tú puedes ganar Lo único que tienes que hacer Es escribir tu nick Y tienes que escribir el comentario Si o si tienes que escribir tu nick Porque si no escribes tu nick No es válido el comentario Ya que no te podré colocar la montura En la isla de Hacking Premios Que es en donde yo estoy colocando ahora Pues todas las monturas que aquí regalo Y que ustedes se pueden llevar Entonces por favor Si quieres participar en la mecánica Simplemente escribe tu nick Si o si Y aparte un comentario relacionado en este caso A lo que son las Hellgates 2 vs 2 Por otra parte te quiero dejar Con los ganadores del sorteo anterior Vale chicos Voy a hacer el sorteo De lo que correspondería A los conejos primaverales Es un video que salió hace unos días Y lo único que tengo que hacer Es lo siguiente Es rapidito Tengo que dar click aquí En la parte de compartir Damos click en copiar Seleccionamos Una semana de stream gratis Dile que no mami Que no gracias Sale tenemos esta parte Damos click aquí en Youtube video Copiamos y pegamos Solamente es de este video Ojo no se me había ocurrido Estoy buscando Estoy buscando Una manera para que los miembros De Youtube Los que tienen una membresía Yo creo que voy a colocar La membresía Las membresías correctamente Para el día de Dentro de unas 2-3 días Tengan el doble de posibilidades De ganar De momento hay muy poquitos Miembros allá Pero supongo yo Que en algún momento Volveremos a retomar La cantidad de miembros Que teníamos anteriormente Entonces Procuraré que los miembros Tengan el doble de suerte De momento no es posible Vamos a ver Agregar comentados Replicados Filtrar duplicados Vale Vamos a filtrar duplicados Filtrar comentarios Por el hashtag No es necesario Agregar entradas Tampoco Perfecto más ¿Qué dice? Sale mostrar Nombres aleatorios Vale con eso Duración en segundos 5 segundos Hay más configuraciones Agregar el título Logo Sonido disponible Muy bien A ver Vamos a ver Supongo que usará una ruleta Con sonido Aunque sea Y 9 más 7 Son 16 Creo que eso sería todo Obtenemos los comentarios Dice que alrededor Tiene 47 comentarios Vale Entonces Con eso será más que suficiente Y lo único que tendría que hacer Es dar click aquí en el start Suerte para todos Recuerden que son dos ganadores De conejos Vale Así que tenemos ahí La primer ruleta Suerte para todos Ah cabrón Ya hasta mi nombre pasar El primero sería Pablo Macas 485 Su nick es Deat Perfecto Si tiene el nick Porque este lo necesito Para ponerle su respectiva montura Un saludo bro Síguenos ¿Qué dice? Síguenos Síguenos más videos de Albion Ya que nos divertimos Con tus videos Y aprendemos un montón Pues no sé si aprender un montón Pero El objetivo siempre es Traerles algo como tal Y de ahí vamos a seleccionar A otra persona Otro ganador Vamos a seleccionar Otro ganador más chicos ¿Quién lo conoce? No lo sé La verdad Solamente Dios sabe Segundo ganador sería Se llama Reyes Corona Vale Reyes Corona Supongo que su nick es este Sonweave Ugu Y nada más escribió Conejo Ugu No se la quebró Para nada Comentario rapidito Sencillo Pues esos son los comentarios ganadores Así que muchas gracias Estas Lo voy a estar colocando Al final del video Que saque Para el día de mañana Y pues Muchas gracias a todos Por participar Muchas felicidades A los ganadores Aunque realmente No todos están participando Porque aunque eran Bastantes vistas Muy pocos dejan su comentario Eso significa Que no todos están viendo Este video Por otra parte Quiero agradecer A todas las personas Que me encuentro en el camino Y que me regalan Un saludo cada vez Se agradece demasiado No saben ustedes Como esto beneficia O de alguna manera Apoya Al menos emocionalmente A un creador de contenido Ya que pues Se siente el aprecio Y obviamente Pues nos hacemos Un poco a poco Conocidos Entonces para nosotros Es un verdadero placer Trabajar para mostrarles Este contenido Obviamente Esto no sería fácil O no sería posible Sin el apoyo De los miembros Del canal Los cuales con su Aportación monetaria De mes con mes Pues nos van apoyando Anteriormente teníamos Bastantes más miembros Y al día de hoy Bueno pues Son muy poquitos Procuraré Buscar una manera Para que los miembros Tengan el doble De posibilidades De ganar También en los sorteos Ahora sí Sin más Por el momento Yo espero que te haya gustado Este contenido Y sin más Me despido De todos ustedes Y les deseo Un excelente día ¡Suscríbete al canal!